¡De gala! Estamos en el día, la tarde y la noche de hoy porque empezamos con una de las voces más queridas, más reconocidas y recordadas. Francisco Colmenero y una de las características sobresalientes es que ha hecho todo tipo de voces. Da esa calidez y esa sensación de voz grave. Esa es una de las características principales. Cuando posees por ejemplo una voz muy baja relajada tal vez no solamente con eso es el motivo como para acercarte a su timbre y a su rango tonal. Tiene que haber una determinada actitud que empezaremos ya mismo a desentrañar. En este caso con por ejemplo escucha Dinosaurios. Esta es la actitud. No es solamente llevar tu voz grave como te dije en un principio por ejemplo hacer Dinosaurios. No es eso. Escuchemos algo que es determinante absolutamente determinante es la actuación. Pero no solamente la actuación cuando está frente o cuando está resolviendo por ejemplo un acting de dibujo animado. Es todo aquello, toda esa musiquita que lo hace un narrador completamente reconocible y entrañable. Ese es el elemento que tiene que estar presente en tus intervenciones si es que quieres arrimarte por allí a recrear esta fabulosa y fantástica personalidad. Fíjate cómo está logrado el pato Lucas. No venía para eso pero muy graciosa. La voz allí no tiene absolutamente nada que ver y hay un grado de actuación de teatralización completamente diferente a lo que es su voz normal y su voz de narrador. Vamos a la otra que estábamos en eso. Dinosaurios. Hay una mezcla aquí entre llevar a esta parte ligeramente de la máscara con una leve muy leve nasalización porque no se trata de una voz nasal en absoluto. Lo que estamos también es explorando en cada uno de nosotros quienes están allí del otro lado compartiendo esto en este mismo momento tendrán que ver en sus resonadores cómo es que vibra esto y si tienen que sacar la voz más o llevada al pecho o más colocada aquí o más en esta parte de la máscara más arriba. Cada uno dependiendo de su timbre de su oído y de su aparato fonador es que logrará acercarse por un camino o por otro y esta es una indicación que vale absolutamente para todos todos los personajes. Nuestro episodio de hoy. Nuestro episodio de hoy. La 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 la. Es simple aquí. Dinosaurios. Dinosaurios. Dale algunos segundos. Extiéndete. Dinosaurios. Exageradísimo. Dinosaurios. Bueno eso sería una super cámara lenta pero siempre busca ese bucle sonoro esos pequeños instantes de dibujo. Es así como si fueras a copiar también un un dibujo tendrías que ver en detalle hasta la última curva cómo es que está hecha y aquí hay curvas sonoras interesantes para sacar el poderoso megalosaurio. Hoy el poderoso megalosaurio hay un leve llevar para aquí atrás pero es mínimo porque la voz está muy bien proyectada. Lo que pasa es que en la combinatoria para lograr también este aspecto tímbrico si la sacas completamente y haces el poderoso megalosaurio va a quedar además que se te va a ir mucho hacia tu voz vas a lograr un caudal muy alto en tu mismo timbre y prácticamente va a ser muy difícil arrimarlo así que uno de los aspectos está en voz grave actuación de este tipo y por momentos mínimo hacia aquí hacia aquí abajo pero mínimo porque si la dejas la voz guardada va a sonar así todo el tiempo hoy el poderoso no es eso tampoco la levanta apenas un pequeño agudo el poderoso no se va en el poderoso el poderoso fíjate que de estos mínimos detalles es que está construida justamente una voz cuando uno quiera recrearla de todos los confines cósmicos del universo de todos los confines cósmicos del universo aquí tenemos otra actuación ligeramente diferente pero siempre manteniendo una característica muy distintiva de francisco pancho colmenero la voz aquí muy rebotada dentro en la parte de la zona del paladar esta caverna pero al mismo tiempo este es el sonido también que hay que llevar para lograr esta voz de todos los confines cósmicos del universo de todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí se reúnen aquí muy buena r muy bien pronunciada buen rolido articulación excelente que se le va a decir nada articula bien si te pasas puede también empezar a quedar un poco sobreactuado puede ser que esté más o menos en la voz pero si me paso estoy sobreactuando y ya no me estoy arrimando tanto al original hay que sacarle también en algunos casos o agregarle si te queda demasiado lavado por ejemplo hacer de todos los confines cósmicos el hay que darle un poco más de sal y si te pasas controlar también eso que te estás volviendo un poco exagerado de todos los confines cósmicos del universo de todos los confines cósmicos del universo en el salón de la justicia en el salón de la justicia salón allí hay una acentuación salón de la justicia hay un meter fuerte el dedo así esto es el no es un lugar cualquiera no es ese sitio donde simplemente vas a pasar un parque en relax es el salón de la justicia en bien estamos agudizando o estamos dejando un poco en suspenso las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto las más poderosas fuerzas del bien no es eso las más poderosas fuerzas del bien las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto esta es una voz también adorable entrañable que muchísimos crecimos con el pumba y timón con bueno estos dibujitos súper divertidos que hacían cosas muy locas muy ocurrentes y aquí la característica de la voz está dada desde una raspada interesante tiene también como momentos muy irónicos hilarantes es como una mezcla también de cosa inocente divertida veamos no te angusties no te angusties tiene algo de viejo pero al mismo tiempo conserva ese dejo de de su voz también grave y pesada algo una reminiscencia porque si va a alguna matata es demasiado anciano muy viejito y le falta justamente ese peso que está mezclado en la fórmula que está diluido de alguna manera jacuna matata jacuna matata es aquí ese hilo fino donde no se puede cortar si haces jacuna se va si haces jacuna se pasa de ancianito jacuna matata lleva la mezcla de grave y agudo a no es tan sencillo no es así nomás Érase una vez en una tierra lejana Érase una vez en una tierra lejana aquí tenemos una de las clásicas narraciones de siempre son los recursos de cuando eras muy pequeña de cuando eras muy pequeño cuando te hacían los cuentos había una vez hay que darle todo ese marco de inocencia de misterio de cosa etérea de vamos a ver qué pasa con toda toda la expectativa de un niño pequeño de wow maravillarse a cada momento por algo especial eso es lo que está transmitiendo esta voz con calidez con aplomo con grave pero al mismo tiempo no es ese grave súper bajo que intenta la seducción o que tiene algo más oscuro no es el de qué bueno que es esto había una vez vamos a escucharlo desde disneylandia walt disney vamos a escuchar aquí desde disneylandia walt disney presenta desde disneylandia walt disney presenta este es el juego na 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 extensión en la desde disneylandia desde puedes llevar aquí dentro de la lengua para armar también el sonido interno desde desde si abres completamente desde disneylandia desde disneylandia desde disneylandia desde disneylandia desde disneylandia walt disney presenta les saluda nacho cabrera el ocultor voz talent el canal entrenando tu voz hasta la próxima chao